¡Hola! ¿Cómo están? Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Aprende en Casa 2. El día de hoy en Artes vamos a recordar viejos tiempos. Pero antes, vamos con Ajo Listo que nos va a dar una gran recomendación. ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muy bien. Ya que estamos de vuelta, ahora sí. Vamos a invitar a Paco para que nos diga qué vamos a aprender el día de hoy. Hola, Paco. Pásale. Hola, Marenita. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto me da verte. Abrazo a la distancia. Abrazo a la distancia. Qué gusto me da estar aquí contigo y con todos nuestros alumnos que hoy también han de estar muy preparados para iniciar con nuestra clase de artes. Perfecto. Oye, me llamó mucho la atención esto de recordando viejos tiempos. Dinos por qué. Porque vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. ¡Ah, bueno! Muy viejos tiempos. No, no es cierto. No, ¿te acuerdas que la clase pasada hicimos un viaje en el tiempo? Ajá. Pues claro, por eso vamos a recordar viejos tiempos, de ese viaje en el tiempo que hicimos. Perfecto. El día de hoy también vamos a escuchar algunas canciones, pero lo que hoy nos interesa es tratar de indagar, descubrir dónde nacieron, cuándo se originaron esas canciones, ¿no? Muy interesante, sí. Entonces, bueno, ¿qué te parece si antes de entrar en materia con nuestras canciones y nuestros juegos tradicionales, platicamos sobre algo que yo creo que a ti, a mí y a nuestros alumnos les va a causar mucha alegría? ¿Qué es? Vamos a hablar de el juego. Muy bien. ¿Qué es el juego? ¿Qué es? ¿Más o menos tienes una idea? Vamos a escribir aquí la palabra, por cierto, para que todos vayamos aprendiendo cómo se escriben las palabras. Ju-e-go. ¿Qué es el juego? Bueno, el juego es un tipo de actividad que se realiza, que produce mucho placer, pero que al mismo tiempo nos ayuda a aprender cosas. Es una actividad humana, pero no es solamente de los humanos. En realidad, prácticamente todos los animales juegan. Yo no sé si tú hayas ido alguna vez al zoológico, Marianita. Ajá. ¿Has visto cómo los animales de repente se ponen a jugar entre sí? Sí. Es como instintivo, ¿no? Sí, claro. Especialmente los chiquitos son los más juguetones, pero no solamente ellos, también los adultos. Y lo mismo pasa con nosotros, los humanos. Los niños son los que más juegan, pero no son los únicos. Los grandes también jugamos. Un juego. ¿Cómo distinguimos? ¿Cómo reconocemos cuando algo es un juego y cuando no? Cuando es trabajo, cuando es otra cosa. Bueno, la primera es efectivamente que nos causa mucho placer, ¿no? Pero la segunda es que normalmente los juegos tienen reglas. Se pueden jugar entre muchas personas, entre algunas personas, entre tres, entre dos, pero también hay juegos donde se juegan con una sola persona. Tiene, además de reglas, unas reglas muy simples, también normalmente tienen un objetivo. Hay que lograr algo, crear algo, llegar a algún lado. Hay una meta, ¿no? Y siempre tiene dificultades. Yo me acuerdo que cuando era niño, a mí me gustaba mucho jugar a hacer caminar mis dedos. Sí, pero no tan sencillo, porque eso es más o menos fácil. No, mira, yo te voy a decir cómo los hacía caminar, ¿no? Ponía mis dedos aquí y entonces uno camina, otro camina, otro camina, otro camina, otro camina, otro camina. ¿Lo puedes hacer? A ver. Uno camina, otro camina. ¡Exacto! Otro camina. ¡Exacto! Y había otro que también me gustaba, en donde hacía encontrar el pulgar y el índice. Mira. Ahí también van caminando. Y lo puedes hacer cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Lo quieres intentar? ¿Está así? Ajá, el índice en el pulgar. Exacto. Más rápido. Tú ya tienes años de experiencia en esto, lo haces desde niño. Pero como te puedes dar cuenta, Marianita, la dificultad es lo que hace que nos sea más placentero. Cuando no puedes y dices, ay, Dios mío, ¿cómo le hago? Y cada vez que, cuando empiezas a lograrlo, dices, oh, guau. Sí, entonces le vas subiendo, le vas incrementando la dificultad, y más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Hasta que ya no puedes. Eso nos causa mucho gozo. Pero como te puedes dar cuenta, cuando nosotros estamos jugando, estamos adquiriendo habilidades psicomotoras, o vamos ejercitando la memoria, o vamos ejercitando el cuerpo, como cuando jugamos fútbol, básquetbol, voleibol, ¿no? Vamos haciendo actividad, activación física. Y la imaginación también, ¿no? Y mucho la imaginación. Hay juegos que despiertan mucho la imaginación. Porque, como te digo, hay muchas clases de juegos. Hay unos en donde de lo que se trata es de competir. Tú contra mí, ¿no? Por ejemplo, vente para acá. Y entonces vamos a jugar el básquetbol. Suponemos que aquí tenemos una pelota, porque no tenemos pelota, ¿verdad? Pero entonces... Ajá, ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. ¡Te gané! Hay juegos en donde es de competencia, y cuando uno gana, se termina el juego. Luego se repite, y luego gana el otro, y así sucesivamente. Pero hay otros juegos en donde lo que importa no es ganar, sino recrear, por ejemplo. Son juegos de creación. Como, por ejemplo, cuando dicen, ¿por qué no jugamos al doctor y al enfermo? Ah. ¿No? Y entonces tú eres la doctora, o no, tú eres la enfermera, y yo soy el paciente que se siente mal. Y entonces digo, ¡ay, señorita! ¡Me duele la panza! Y entonces yo personifico a una enfermera. Exacto. Y entonces llego y le digo, ¿qué cree? ¿Para ese dolor de panza solo se puede curar con una jeringa, una inyección? Ya, ya, ya se me quitó. Ya se me quitó. Se me quitó. Exactamente. Sí. Hay algunos juegos que se pueden jugar solo y hay unos que se van acompañados. Hay unos que se juegan, digamos, ¿cómo le llamaremos? De manera analógica, o sea, con las cosas reales. Y hay unos que se juegan virtualmente, en la computadora, en el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy justamente me gustaría hablar de un tipo de juegos que les llaman tradicionales. Oh, muy bien. Y se llaman tradicionales por un poco por lo que ya habíamos comentado en la clase pasada. Porque son juegos que lo enseñaron los abuelos a los padres, los padres a los hijos, los hijos a los siguientes y así excesivamente. Entonces, se iniciaron hace mucho tiempo y hasta el día de hoy se siguen jugando. Sí, van pasando de generación en generación. Así es, así es. Pero justamente para que puedan pasar esta barrera del tiempo, tienen ciertas características que los vuelven distintos a otros tipos de juegos. Por ejemplo, una de las características importantes es que esos juegos a veces no necesitan más que tu cuerpo y tu voz para jugar. No necesitas, este... Pelota. Exacto, no necesitas la pelota o necesitas tu Nintendo o no necesitas algo específico. A veces, por ejemplo, puedes tener una lata vacía y juegas al bote, ¿no? A veces no es necesario el bote, a veces con que las personas se junten y se pongan a jugar, basta, ¿no? Con su cuerpo, con su voz. Esa es una de las características. La segunda es que para que sea más divertido, normalmente le ponemos una rima o cancioncita para que todo mundo sepa cómo se inicia, cómo se desarrolla y cómo se termina el juego, ¿no? Justamente en la clase pasada, no sé si te acuerdas que estábamos viendo El patio de mi casa. Sí, lo bailamos. Así es. Bueno, hay un juego muy parecido que se llama El juego de la Doña Blanca. ¿Lo conoces? ¡Uy, sí! Desde niña lo jugaba. El juego de la Doña Blanca se juega con muchas personas que están agarradas de las manos y mientras van cantando la primera parte de la canción, van girando de un lado para otro y en algún momento, cuando la canción lo indica, se detienen y alguien que está jugando a hacer el jicotillo es el que tiene que romper el amarre de los brazos, que son los pilares que están protegiendo a Doña Blanca. La misma canción nos va indicando cómo es el juego. ¿Te gustaría jugar uno de esos juegos? Sí. Porque te invito primero que hagamos un juego de esos que se pueden jugar solitos. Va. Va. Lo único que tenemos que hacer es pararnos de frente, tú de otro lado, ¿vale? Y nos tenemos que aprender una canción que es muy facilita. Ajá. Te la voy a decir. Muy bien. Dice, Juan Paco Pedro de la Mar. ¿Lo puedes repetir? Sí. Juan Paco Pedro de la Mar. Muy bien. La segunda parte dice, es mi nombre así. Es mi nombre así. Y cuando me ven, me gritan al pasar. Y cuando me ven, me gritan al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Exacto. Está muy fácil la canción, ¿verdad? Bueno, vamos a cantarla, pero vamos a ir dando una palmada en el pulso de la canción. Va. ¿Te parece? Sí. Y, Juan Paco Pedro de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando me ven, me gritan al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Ah, bueno. Para seguirla jugando, vamos a repetir la canción. Desde el principio, después de la, 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 volvemos con el Juan Paco Pedro de la Mar. ¿Pero qué te parece si ahora, además de darnos la palmada en el pulso, vamos a tocarnos las orejas? Perfecto. Entonces, sería así, damos el golpe, nos tocamos las orejas, damos el golpe, nos tocamos las orejas al ritmo. Muy bien. ¿Lista? Sí. Una, dos, tres. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así. Y cuando me ven, me gritan al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Vamos a hacer lo más interesante. Vale. Y, ¿qué te parece cuando hacemos el la, 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 vamos a hacer nuestro, como si estuviéramos bailando zamba, pero hacia abajo, ¿sí? La, 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 y retomamos. Perfecto. Ahora, hagamos lo más interesante del juego. Muy bien. Además de aplaudir y tocarnos las orejas, vamos a tocarnos los hombros, pero con las manos cruzadas. Perfecto. ¿Sí? Entonces, sería golpe, orejas, hombros. Perfecto. Sí. ¿Lista? Lista. Y. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así. Y cuando me ven, me gritan al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar, la, 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 la. ¿Qué me pareció? Empieza a complicarse. Empieza a complicarse. Porque uno está pensando en la letra, está pensando en los brazos y que tengo que hacerlo para abajo. Ajá. ¿Qué te parece si vamos a ver una pregunta de uno de nuestros amigos que nos mandaron? Me parece muy bien. ¿Sí? Elizabeth de la Ciudad de México nos comenta. Yo investigué con mi tía y ella me enseñó la canción de Acitrón. Me contó que esta canción la jugaba con sus amigas a la hora del recreo. ¿Tú te acuerdas de esa canción? Más o menos, más o menos. Yo me acuerdo que nos poníamos en círculo, como casi todos los juegos, y nos sentábamos en el piso con las piernas cruzadas y abriamos los brazos. Y cuando vas jugando, vas golpeando la mano del compañero de al lado. Acitrón de un pandango, sango, sango, sabaré, sabaré, que va cantando con su triqui, triqui, tan. ¿Quieren saber cómo es esta canción? Vamos a jugarla. Me parece muy bien. Y traten de seguirnos desde su casa realizando los movimientos que vamos haciendo. Si ustedes pueden juntarse con varias personas o con su familia, mucho mejor. Mucho mejor. Pero si no, vamos a usar la imaginación de la que tanto hablábamos en el juego, para imaginar que tenemos a alguien al lado. Una persona aquí, otra persona aquí y otra persona aquí. Son tres personas. Perfecto. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, exacto. Perfecto. ¿Quién inicia yo? Sí, tú. Yo. Y acitrón de un pandango, sango, sango, sabaré, sabaré, que va pasando con su triqui, triqui, tan. Y así vamos aumentando la velocidad o cualquier cosa. ¿Por qué no lo hacemos más rapidito? Va. ¿Lista? ¿Listísimos en casa? Y acitrón de un pandango, sango, sango, sabaré, sabaré, que va pasando con su triqui, triqui, tan. A ver, va, una, rapidísimo, lo más rápido que puedas. ¿Listos? Una, dos, tres, acitrón, de un pandango, sango, sango, sabaré, sabaré, que va pasando con su triqui, triqui, tan. ¡Uy! Lo logré, lo logré. ¿Y ustedes allá en casa conocían esta canción? ¿Ustedes la han jugado o cantado? A ver. ¿Ustedes alguna otra canción que quisieras que jugáramos? Yo me acuerdo de una, bueno, recuerdo el juego, pero no recuerdo qué canción era cuando decíamos, Lobo, estás ahí. Ah. ¿Te acuerdas cuál era esa? Claro, es Jugaremos en el bosque, mientras el lobo no está. Se juega justamente como la Doña Blanca o el patio de mi casa. O sea, varias personas o varios niños se toman de la mano, forman el círculo y van cantando Jugaremos en el bosque, mientras que el lobo no está. Porque si el lobo aparece, a todos nos comerá. Lobo, lobo, estás ahí. Y un niño, que ya debe estar prevenido allá, nos grita si está listo o no. Cuando no está listo, normalmente nos dice, no, me estoy cambiando los zapatos. Y entonces podemos volver a jugar. Jugaremos en el bosque, mientras que el lobo no está. Porque si el lobo aparece, el lobo nos comerá. Lobo, lobo, estás ahí. Y entonces, a veces sí, a veces no. Tenemos otro comentario de un amigo de Morelos. A ver, a ver. Alberto nos dice, no pude investigar con mi familia, pero recuerdo que mi maestra de preescolar cantaba una canción donde decían chocolate molinillo. ¿Usted se acuerda? Chocolate molinillo. Es el patio de mi casa. Ah, claro. El patio de mi casa, que es particular, se riega y se moja como los demás. Agáchense y vuélvanse a agachar. Los niños bonitos se saben agachar. Chocolate molinillo. Chocolate molinillo. ¿Estirar o estirar? No sé. Estirar, estirar. Que el demonio va a pasar. Sí, bueno, pues entonces, si tienen estas cosas, estos lapsus como yo que dije, me acuerdo que había un lobo y nos pregunten en su casa, igual es su mamá, su abuela, la vecina, su amigo, sus primos, se acuerdan y dicen, yo de niña bailaba esa, es esta. Se la saben, claro que se la saben. Y si se la saben, se las pueden enseñar a ustedes. Y si se las enseñan a ustedes, ustedes nos pueden enseñar a nosotros para que ya no nos estemos equivocados con la letra, ¿verdad? Sí, yo también me acordé de esa, es súper popular. Sí. Yo me acuerdo que la jugaba a todos los recreos cuando era niña también. Así es, así es. Sí, pues una gran variedad de canciones tradicionales, ¿no? Así es, así es, así es. Hay muchísimas, muchísimas canciones tradicionales. Yo está, por aquí traía anotada. Ah, ya me acordé, claro, por supuesto. Hay una canción que, aunque ha sido tradicional durante muchos, pero muchos, pero muchos años a través de la historia, resulta que justamente es una de esas canciones en donde se logra ver cómo la ha evolucionado porque la modernidad la ha absorbido, o sea, la ha retomado y la ha modificado. Segurito si te acuerdas, porque segurito que la has jugado y la has bailado. ¿Cuál? Se llama A la víbora, víbora de la mar. Ah, claro que sí. Esa, cuando yo era chico, y supongo que antes que de mí también, la jugábamos así de la siguiente manera. Nos agarrábamos un montón de niños de las manos y empezamos a jugar, el de enfrente era el que nos iba guiando y todos teníamos que seguirlo. Entonces jugábamos A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, tras, tras, tras. Y de repente el de enfrente iba yendo cada vez más rápido y cada vez más rápido y luego daba las vueltas muy rápido y luego más rápido y luego más rápido y luego el que estaba hasta el final que ya iba agarrándose a... Se caía. A veces se caía. Esa también se juega en las bodas. Claro. Es tan tradicional que hasta en las bodas juegan a la víbora, víbora de la mar. Justamente eso es lo que te iba a decir, es uno de esos juegos que se ha pasado ya a nuestras fiestas tradicionales de todo México, no de ciertas regiones, sino prácticamente en todas las bodas de México. Hay un momento en donde ya el novio o la novia se dieron el abrazo, el beso, el anillo, el pastel, el brindis, todo y dicen es la hora de... La víbora de la mar. ¿Y qué te parece si la jugamos poquito aquí? Pero sin agarrar. Imaginando que yo agarro a una persona aquí y tú estás agarrando a una. Ok, pero no va a decir muy rápido. No. Me voy a caer. No. ¿Están listo? ¿Lista? A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Una mexicana que fruta bendía, ciruelas ha bajado melónos al día. Casi me estrelló. ¿Ya se acordaron allá en casa cuál es? Segurito que sí, ¿verdad? Y segurito que el día de la boda, cuando van con sus papás, segurito son los primeros que saltan a la hora de la víbora de la mar y van y se ponen en la fila, ¿verdad? Ya los conozco. Ah, sí. Este tipo de juegos y canciones son las que van pasando de generación en generación y a pesar de que sean viejitas, 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 hoy en día las seguimos escuchando y las seguimos jugando. ¿Qué te parecería que nos fuéramos a ver un video donde se habla justamente del Día Internacional del Juego? ¿Sabías que había un Día Internacional del Juego? Vamos a verlo. Vamos. Acuérdate de... Día Internacional del Juego Hay juegos que tus papás, tus abuelitos y tus tatarabuelos jugaron cuando eran niños y que tal vez tú conoces. Descubre cómo se llaman en otros países. El avioncito es conocido como Luche en Chile, Golosa en Colombia y Rayuela en otros países de América Latina. Encantados es Congelados en Colombia y las estatuas en Perú y en otros países de América Latina. La cuerda. Las niñas y los niños de Colombia llaman saltar lazo a la cuerda, saltar la soga en Argentina y la comba en España. El gato es conocido como Triqui en Colombia, Tatetí en Argentina, Tres en Raya en España y Michi en Perú. Jugar es un derecho de todas las niñas y los niños. Diviértete jugando hoy y todos los días. ¿Qué te pareció? Increíble. Pero además lo verdaderamente importante, mi querida Marianita, es descubrir que jugar no solamente es una actividad que nos ayuda mucho, es una actividad muy divertida que nos gusta, a la que debemos recurrir, sino que además es un derecho de los niños. Todos los niños y las niñas tienen derecho a jugar y, por favor, que nadie les quite ese derecho. No puede ser más importante que otras obligaciones que haya, ¿vale? Y si quieres, Marianita, ¿por qué no? Hablamos del reto que vamos a poner el día de hoy, que no creo que sea muy grande. A ver, ¿cuál es? La clase pasada ya habíamos puesto como reto que fueran preguntando sobre juegos y canciones tradicionales que sepan su mamá, su abuelita, su tía, su hermano, su tío, etcétera, gente cercana y lo vayan registrando en una libreta para ir haciendo un cancionero. Bueno, hoy lo que vimos fue que los juegos que a veces salimos a jugar, como el que decíamos el del bote, el del lobo, no solamente canciones, los juegos, juegos que salimos a jugar, los encantados que tienen su cancioncita, esos también los podemos ir registrando y así nuestro cancionero se va nutriendo, se va haciendo cada vez más grande y más interesante. Y luego, cuando lo tengan bien gordo, nos lo comparten para que veamos todas las canciones y los juegos que lograron juntar. Y recordemos nosotros también. ¿Qué te parece si recapitulamos qué cosas vimos el día de hoy? Perfecto. Hoy vimos qué es un juego. Vimos más o menos cómo son los juegos, cómo funcionan, vimos lo que son los juegos tradicionales que tienen una cancioncita, jugamos algunos de esos juegos, vimos que el juego es un derecho de todos los niños. Y también es cierto recordar que lo que hace que una canción sea tradicional es que la gente la mantenga presente, pasándola de generación en generación. Sin miedo, claro, sin miedo a aportarle un poquito, aunque eso la cambie. Ah, sí. Como le pasa a la víbora de la mar. Es verdad, es verdad. Y pues, muchas gracias, Paco. Al contrario, muchas gracias a ti, Marianita. Me encantó estar el día de hoy, estuve muy, muy divertido. Además, me hiciste, casi me hiciste caer con la víbora de la mar. Pues, muchas gracias por venir a jugar. Pero antes, ¿sabes qué? Ha llegado el momento de movernos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo, vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Vale? Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen. Vamos a hacer la marcha. Lo ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalite.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.